Raíces de Durango viejón por acá Totalmente en vivo Su amigo Los Islovae Con el compa Paco Desde Aldo's Night Club Se habló el compa ¿Qué es lo por allá? Compa Junior Suérense viejón Márquenle La vida tiene niveles Y ahorita me encuentro arriba Ya mañana quién sabe Mis anjoditas me cuidan Atender el negocio Mis muchachos se pintan También mi 38 Pa' las ratas que se arriman No piensen que soy mala gente Así toco mi vida Raíces de Durango Para que quede claro Bailando los caballos Con la bandona tocando Pa' ya traigan las plebitas Pues soy enamorado Primo, sáquese unos botes Porque esto va pa' largo Nos gustó la vida recia Saben o nos rasgamos Ahí le va a atrapa a los plebes Que siguen aquí en el ruedo Que siguen aquí en el ruedo Nos gustó la vida recia Y los lujos en exceso Cuando piensen que es un juego Hay que rifar el pellejo Y arriba la sierra Durango viejón Chao, chao Y arriba la sierra Así que es el lujo Piensen que el romano